Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Por qué no haces videíto diciendo cuánto está el dólar ahora? ¿Por qué no haces videíto diciendo cuánto está el dólar ahora? Videíto, el país explota, el país explota 24% de inflación Hola Este mensaje es para Pablo Echari y Nancy Duplá Sí, soy yo Soy yo el que lo filmó en el aeropuerto de Panamá Antes que nada Y si sirve de algo, me disculpo No está en mi naturaleza hacer este tipo de scratches ni nada, al contrario Pero sí quiero aclarar algunas cosas a ustedes y a la sociedad Esto pasó hace tres meses Cuando el dólar más o menos estaba a 450 pesos Y en esa ocasión estábamos ahí en el aeropuerto Camino a festejar el 30 aniversario de casados con mi mujer Y cuando le vi la cara a toda la gente que estaba ahí en la sala La cara de impotencia, la cara de bronca obviamente Bueno, yo decidí hacer algo, no quedarme callado Lo que no entiendo es el silencio que los caracteriza Una vez más pido disculpas Pido disculpas porque no es lo correcto hacer un scratch Por eso ahora estoy tranquilo Y voy a hablar libremente Y con respeto El silencio que nos invade cada día más Los invade a ustedes Y invade la sociedad El silencio al final te termina convirtiendo O en cómplice O en cobarde O en fanático Y ese día nos dijimos Que no, no, el silencio no era opción en ese momento Repito, sé que no es la mejor forma Pero bueno, salió Nuevamente te pido perdón Les pido perdón por el mal momento Ahora, ustedes tienen idea de la cantidad de malos momentos Que un tipo laburante, un tipo común Yo soy un docente, soy un simple docente ¿Tenés idea de la cantidad de malos momentos Que enfrentamos desde hace tantos años Cuando los hijos se te van haciendo grandes Y te dicen Papá me quiero ir de este país Cuando has hecho todos esos videos Vos y todos tus amigos, los actores Bueno, el dólar estaba a 40 En el momento que te crucé en el aeropuerto El dólar estaba a 450 más o menos Y después del domingo de las PASO Cuando el martes el dólar toca los 800 pesos Una vez más tuve que aguantar A mis hijos decir Papá no aguanto, me quiero ir ¿Tienen idea lo que es el dolor De un papá? De alguien que desde hace tantos años Todos los que me conocen Porque son muchos los que me conocen Y saben cómo trabajamos Es tan doloroso Que un hijo se te quiera ir Porque acá no tiene oportunidades Por eso te hago este video Y no dejo de pedirte disculpas Porque no es la forma Por eso estoy haciendo este video La patria está en peligro Has dicho tantas veces Y lo han dicho tantos ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora no van a decir nada? ¿Qué pena? Obviamente estallan las redes sociales Y así como hay gente que Que obviamente no le gusta Este tipo de conductas El escrache Hay miles y miles de personas Que me están apoyando Porque evidentemente Represento un sentimiento De millones de personas Ya Lo irónico ¿Sabes qué es Pablo y Nancy? Que ustedes me hacían la seña De la vida y la victoria Y toda la vida Yo he sido justicialista Siempre he pensado En la justicia social De hecho soy de cuna De abuelos y padres peronistas Y de jóvenes Trabajado gratis Gratis Cuando eran las Las votaciones Tengo muchísimos amigos Peronistas Que están en distintas Reparticiones En el área de deporte Que es lo mío En el ejecutivo En la legislatura Y también va para ellos Este mensaje Estoy esperando Ver si de verdad Somos amigos O en una de esas horas Somos ex amigos Porque alguien Se animó a hablar De hecho Los que me conocen Una vez más Saben Que lo único Que hice siempre Es aportar Aportar y aportar Con trabajo Con ideas Y por eso En realidad De todos los partidos Se me acercan Porque quieren La figura De alguien Que es laburador Que está metido En el deporte Y que en realidad No tiene nada Que ver con la política Espero que no se conviertan En ex amigos Esos peronistas Que me conocen Y tengo muchos Por eso es que Cuando vos me hacías Así la vez de la victoria Yo me reía Porque vos creías Que me estabas insultando No Habría que definir Que es ser justicialista Que es la justicia social Y te puedo asegurar Que soy 10 veces Más justicialista Que vos Una vez más Yo te pido disculpas Porque te reitero Que no es La mejor forma De hacer De hacer esto Que terminó pasando Yo realmente Esto pasó hace 3 meses Ya lo aclaré Y no pensaba subirlo Pero bueno También tenía la esperanza De que recapacites Y después de saber Que habíamos hecho Teníamos ese video En algún momento Digas bueno La verdad que Sería Justicia social Que también digas Lo mal que están Haciendo las cosas Pero bueno No lo hiciste Y después Del martes De la debacle Y después De las palabras Una vez más Durísimas De mi hijo Decidí subirlo al video Y ahora Y ahora para terminar Tengo una frase Que es de una película Muy famosa Que dice que El mejor regalo Desafiado Pero no importa Eso es anecdótico Y por último Una frase De alguien Que cambió La historia De la humanidad No le tengo Miedo Al rugido De De los malos Y de los corruptos Le tengo Mucho más miedo Al silencio De la gente buena Ese día Pablo Nancy No pude quedarme callado Que sigan bien No pude quedarme callado